Hoy de León Tostoy leemos dos cuentos. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Y le sigue el ahijado. Antes, tres frases de León Tostoy. Una. Cuando amas a alguien, amas a la persona tal como es, y no como te gustaría que fuera. Dos. ¿Es realmente posible decirle a otra persona lo que uno siente? Tres. Hay menos encanto en la vida cuando piensas en la muerte, pero es más pacífica. Y ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Cuento de León Tostoy Érase una vez un campesino llamado Paom, que había trabajado dura y honestamente para su familia, pero que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. Ocupados como estamos desde la niñez trabajando la madre tierra, pensaba a menudo, los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes, si tuviéramos nuestra propia tierra. Ahora bien, cerca de la aldea de Paom vivía una dama, una pequeña terrateniente que poseía una finca de 150 hectáreas. Paom oyó que un vecino suyo compraría 25 hectáreas y que la dama había consentido en aceptar la mitad en efectivo y esperar un año por la otra mitad. ¿Qué te parece?, pensó Paom, esa tierra se vende y yo no obtendré nada, así que decidió hablar con su esposa. Otras personas se están comprando y nosotros también debemos comprar unas 10 hectáreas. La vida se vuelve imposible sin poseer tierras propias. Se pusieron a pensar y calcularon cuánto podían comprar. Tenían ahorrados 100 rublos, vendieron un potrillo y la mitad de sus abejas, contrataron a uno de sus hijos como peón y pidieron anticipo sobre la paga. Pidieron prestado el resto a un cuñado y así juntaron la mitad del dinero de la compra. Después de eso, Paom escogió una parcela de 20 hectáreas donde había bosques, fue a ver a la dama e hizo la compra. Así que ahora Paom tenía su propia tierra. Pidió semilla prestada y la sembró, y obtuvo una buena cosecha. Al cabo de un año había logrado saldar sus deudas con la dama y su cuñado. Así se convirtió en terrateniente, y talaba sus propios árboles y alimentaba a su ganado en sus propios pastos. Cuando salía a arar los campos, o a mirar sus mieses o sus prados, el corazón se le llenaba de alegría. La hierba que crecía allí y las flores que florecían allí le parecían diferentes de las de otras partes. Antes, cuando cruzaba esa tierra, le parecía igual a cualquier otra, pero ahora le parecía muy distinta. Un día Paom estaba sentado en su casa cuando un viajero se detuvo ante su casa. Paom le preguntó de dónde venía y el forastero respondió que venía de allá del Volga, donde había estado trabajando. Una palabra llevó a la otra, y el hombre comentó que había muchas tierras en venta allí, y que muchos estaban viajando para comprarlas. Las tierras eran tan fértiles. Aseguró que el centeno era alto como un caballo y tan tubido que cinco cortes de guadaña formaban una habilla. Comentó que un campesino había trabajado solo con sus manos y ahora tenía seis caballos y dos vacas. El corazón de Paom se colmó de angelo. ¿Por qué de sufrir en este agujero, pensó, si se vive también en otras partes? Pues, venderé mi tierra y mi finca, y con el dinero comenzaré allá de nuevo y tendré todo nuevo. Paom vendió su tierra, su casa y su ganado, con buenas ganancias, y se mudó con su familia a su nueva propiedad. Todo lo que había dicho el campesino era cierto, y Paom estaba en mucha mejor posición que antes. Compró muchas tierras, arables y pasturas, y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba. Al principio, en el ajetreo de la mudanza y la construcción, Paom se sentía complacido, pero cuando se habituó, comenzó a pensar que tampoco aquí estaba satisfecho. Quería sembrar más trigo, pero no tenía tierra suficiente para ello, así que arrendó más tierras por tres años. Fueron buenas temporadas y hubo buenas cosechas, así que Paom ahorró dinero. Podría haber seguido viviendo cómodamente, pero se cansó de arrendar tierras ajenas, y de sufrir privaciones para ahorrar dinero. Si todas estas tierras fueran mías, pensó, sería independiente y no sufriría estas incomodidades. Un día, un vendedor de bienes raíces que pasaba, le comentó que acababa de regresar de la lejana tierra de los vaikirs, donde había comprado seiscientas hectáreas por sólo mil rublos. —Sólo debes hacerte amigo de los jefes —dijo. Yo regalé como cien rublos en vestidos y alfombras, además de una caja de té y de vino, a quienes lo bebían y obtuve la tierra por una picoca. —Vaya —pensó Paom—, allá puedo tener diez veces más tierras que de las que poseo. Debo probar suerte. Paom encomendó a su familia al cuidado de la finca y emprendió el viaje, llevando consigo a su criado. Pararon en una ciudad y compraron una caja de té, vino y otros regalos como el vendedor les había aconsejado. Continuaron un viaje hasta recorrer más de quinientos kilómetros, y el séptimo día llegaron a un lugar donde los vaikirs habían instalado sus tiendas. En cuanto vieron a Paom, salieron de las tiendas y se reunieron en torno al visitante. Le dieron té y kurnis, y sacrificaron una oveja y le dieron de comer. Paom sacó presentes de su carromato y los distribuyó, y le dijo que venía en busca de tierras. Los vaikirs parecieron muy satisfechos y le dijeron que debía hablar con el jefe. Lo mandaron a buscar y le explicaron a qué había ido Paom. El jefe escuchó un rato, pidió silencio con un gesto y le dijo a Paom. —¿De acuerdo? Escoge la tierra que te plazca. Tenemos tierras en abundancia. —¿Y cuál será el precio? —preguntó Paom. —Nuestro precio es siempre el mismo, mil rublos por día. Paom no comprendió. —¿Un día? —¿Qué medida es esa? ¿Cuántas hectáreas son? —No sabemos calcularlo, dijo el jefe. —La vendemos por día. Todo lo que puedas recorrer a pie en un día es tuyo. Y el precio es mil rublos por día. Paom quedó sorprendido. —Pero en un día se puede recorrer una vasta extensión de tierra, dijo. El jefe se echó a reír. Será toda tuya, pero con una condición. Si no regresas el mismo día al lugar donde comenzaste, pierdes el dinero. Pero ¿cómo debo señalar el camino que he seguido? Iremos a cualquier lugar que gustes y nos quedaremos allí. Puedes comenzar desde este sitio y emprender tu viaje llevando una azada contigo. Donde lo consideres necesario deja una marca. En cada giro cava un pozo y apila la tierra. Luego iremos con un arado de pozo en pozo. Puedes hacer el recorrido que desees. Pero antes que se ponga el sol, debes regresar al sitio de donde partiste. Toda la tierra que crubra será tuya. Paom estaba alborozado. Decidió comenzar por la mañana. Charlaron, bebieron más gumis, comieron más oveja y bebieron más té. Y así llegó la noche. Le dieron a Paom una cama de dredón y los basguir se dispersaron prometiendo reunirse a la mañana siguiente al romper el alba. Y viajar al punto convenido antes del amanecer. Paom se quedó acostado pero no pudo dormirse. No dejaba de pensar en su tierra. —¡Qué gran extensión marcaré! —pensó. Puedo andar fácilmente 50 kilómetros por día. Los días ahora son largos y un recorrido de 50 kilómetros representará gran cantidad de tierra. Venderé las tierras más áridas o las dejaré a los campesinos, pero yo escogeré la mejor y la trabajaré. Compraré dos yundas de bueyes y contrataré dos peones más. Unas 90 hectáreas destinaré a la siembra y el resto criaré ganado. Por la puerta abierta vio que estaba rompiendo el alba. —Es hora de despertarlos —se dijo. —Debemos ponernos en marcha. Se levantó. Despertó al criado que dormía en el carromato. Le ordenó uncir los caballos y fue a despertar a los basguirs. —Es hora de ir a la estepa para medir las tierras —dijo. Los basquirs se levantaron y se reunieron y también acudió el jefe. Se fueron a beber más cumis y ofrecieron a Paolo un poco de té, pero él no quería esperar. —Si hemos de ir, vayamos de una vez. Ya es hora. Los basquirs se prepararon y todos se pusieron en marcha. Algunos a caballo, otros en carro. Paón iba en su carromato con el criado y llevaba una azada. Cuando llegaron a la estepa, el cielo de la mañana estaba a rojo. Subieron una loma y, apeándose del carro y caballos, se reunieron en un sitio. El jefe se acercó a Paón y extendió el brazo hacia la planicie. Todo esto, hasta donde llega la mirada es nuestro. Puedes tomar lo que gustes. A Paón le relucieron los ojos, pues era toda tierra virgen, chata como la palma de la mano y negra como semilla de amapola, y en las hondonadas crecían altos pastizales. El jefe se quitó la gorra de piel de zorro, la apoyó en el suelo y dijo «¡Esta será la marca! ¡Empieza aquí y regresa aquí! ¡Toda la tierra que rodees será tuya!» Paón sacó el dinero y lo puso en la gorra. Luego se quitó el abrigo quedándose con su chaquetón sin mangas. Se aflojó el cinturón y lo sujetó con fuerza bajo el vientre. Se puso un costal de pan en el pecho del jabón y, atando una botella de agua al cinturón, se subió la caña de las botas, empuñó la azada y se dispuso a partir. Tartó un instante en decidir el rumbo. Todas las direcciones eran tentadoras. «No importa», dijo al fin, «iré hacia el sol naciente». Se volvió hacia el este, se desperezó y aguardó a que el sol asomara sobre el horizonte. «No debo perder tiempo», pensó, «pues es más fácil caminar mientras todavía está fresco». Los rayos de sol no acababan de chispear sobre el horizonte cuando Paón, azada al hombro, se internó en la estepa. Paón caminaba a paso moderado. Tras avanzar mil metros, se detuvo. Cabó un pozo y apiló terrones de hierba para hacerlo más visible. Luego continuó, y ahora que había vencido el entumecimiento, apuró el paso. Al cabo de un rato, cavó otro pozo. Miró hacia atrás. La loma se veía claramente a la luz del sol, con la gente encima, y las relucientes llantas de las ruedas del carromato. Paón calculó que había caminado cinco kilómetros. Estaba más cálido. Se quitó el chaquetón, se lo echó al hombro y continuó la marcha. Ahora hacía más calor, miró el sol. Ahora era hora de pensar en el desayuno. He recorrido el primer tramo, pero hay cuatro en un día, y todavía es demasiado pronto para virar. Pero me quitaré las botas, se dijo. Se sentó, se quitó las botas, se las metió en el cinturón y reanudó la marcha. Ahora caminaba con soltura. Seguiré otros cinco kilómetros, pensó, y luego giraré a la izquierda. Este lugar es tan promisorio que sería una pena perderlo. Cuanto más avanzo, mejor parece la tierra. Siguió derecho por un tiempo, y cuando miró en torno, la loma era apenas visible y las personas parecían hormigas, y apenas se veía un destello bajo el sol. —¡Ah! —pensó Paón—, he avanzado bastante en esta dirección. Es hora de girar. Además, estoy sudando, y muy sediento. Se detuvo. Cabó un gran pozo y apiló hierba. Bebió un sorbo de agua y giró a la izquierda. Continuó la marcha y la hierba era alta y hacía mucho calor. Paón comenzó a cansarse. Miró el sol y vio que era mediodía. —Bien —pensó—, debo descansar. Se sentó, comió pan y bebió agua. Pero no se acostó, temiendo quedarse dormido. Después de estar un rato sentado, siguió andando. Al principio caminaba sin dificultad y sentía sueño, pero continuó. Continuó pensando. Una hora de sufrimiento o una vida para disfrutarlo. Avanzó un largo trecho en esa dirección. Y ya iba a girar de nuevo a la izquierda cuando vio un fecundo valle. —Sería una pena excluir ese terreno —pensó. El lino crecería bien aquí. Así que rodeó el valle y cavó un pozo del otro lado antes de girar. Paón miró hacia la loma. El aire estaba brumoso y trémulo con el calor. Y a través de la bruma apenas se veía la gente de la loma. —¡Ah! —pensó Paón. —Los lados son demasiado largos. Este debe ser más corto. Y siguió a lo largo del tercer lado, apurando el paso. Miró el sol. Estaba a mitad de camino del horizonte y Paón aún no había recorrido tres kilómetros del tercer lado del cuadrado. Aún estaba a quince kilómetros de su meta. —No —pensó. Aunque mis tierras queden irregulares, ahora debo volver en línea recta. Podría alejarme demasiado y ya tengo gran cantidad de tierra. Paón cavó un pozo de prisa. Echó andear hacia la loma pero con dificultad. Estaba agotado por el calor, tenía cortes y magulladuras en los pies descalzos, le flaqueaba las piernas. Ansiaba descansar, pero era imposible si deseaba llegar antes del poniente. El sol no espera a nadie y se hundía cada vez más. —¡Cielos! —pensó. Si no hubiera cometido el error de querer demasiado, ¿qué pasaría si llegó tarde? Miró hacia la loma y hacia el sol. Aún estaba lejos de su meta y el sol se aproximaba al horizonte. Paón siguió caminando con mucha dificultad pero cada vez más rápido. Apuró el paso pero todavía estaba lejos del lugar. Echó a correr. Arrojó la chaqueta, las botas, la botella y la gorra y conservó solo la azada que usaba como bastón. —¡Ay de mí! He deseado mucho y lo eché todo a perder. Tengo que llegar antes de que se ponga el sol. El temor le quitaba el aliento. Paón siguió corriendo y la camisa y los pantalones empapados se le pegaban a la piel y tenía la boca reseca. Su pecho jadeaba como un fuelle. Su corazón batía como un martillo. Sus piernas cedían como si no le pertenecieran. Paón estaba abrumado por el terror de morir de agotamiento. Aunque temía la muerte, no podía detenerse. —Después que he corrido tanto me considerarán un tonto si me detengo ahora —pensó— y siguió corriendo. Y al acercarse oyó que los barquis gritaban y aullaban y esos gritos le inflaron aún más el corazón. Juntó sus últimas fuerzas y siguió corriendo. El hinchado y brumoso sol casi rozaba el horizonte, rojo como la sangre. Estaba muy bajo. Pero Paón estaba muy cerca de su meta. Podía ver a la gente de la loma agitando los brazos para que se diera prisa. Veía la gorra de pie de zorro en el suelo y el dinero y al jefe sentado en el suelo riendo a carcajadas. —Hay tierras en abundancia —pensó—, pero ¿me dejará Dios vivir en ellas? —He perdido la vida. He perdido la vida. Nunca llegaré a ese lugar. Paón miró el sol, que ya desaparecía, ya era devorado. Con el resto de sus fuerzas apuró el paso, encorvando el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas pudieron sostenerlo. Cuando llegó a la loma de pronto oscureció. Miró el cielo. El sol se había puesto. Paón dio un alarido. —Todo mi esfuerzo ha sido en vano —pensó—. Y ya iba a detenerse. Pero oyó que los basquiles aún gritaban. Y recordó que, aunque para él, desde abajo, parecía que el sol se había puesto desde la loma, aún podían verlo. Aspiró una buena bocanada de aire y corrió cuesta arriba. Allí aún había luz. Llegó a la cima y vio la gorra. Delante de ella el jefe se reía carcajadas. Paón soltó un grito. Se le aflojaron las piernas, cayó de bruces y tomó la gorra con las manos. —¡Vaya qué sujeto tan admirable! —exclamó el jefe. —¡Ha ganado muchas tierras! El criado de Paón se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre por la boca. Paón estaba muerto. Los basquiles chasquearon la lengua para demostrar su piedad. Su criado empuñó la azada y cavó una tumba para Paón y allí lo sepultó. Dos metros de la cabeza a los pies. Era todo lo que necesitaba. Fin El ahijado Un cuento de León Tostoy Un pobre mullic tuvo un hijo. Se alegró mucho y fue a casa de un vecino suyo a pedirle que apadrinase al niño. Pero aquel se negó. No quería ser padrino de un niño pobre. El mullic fue a ver a otro vecino que también se negó. El pobre campesino recorrió toda la aldea en busca de un padrino, pero nadie accedía a su petición. Entonces se dirigió a otra aldea. Allí se encontró con un transeúnte que se detuvo y le preguntó ¿A dónde vas, mullic? El Señor me ha enviado un hijo para que cuide de él mientras soy joven, para consuelo de mi vejez y para que rece por mi alma cuando me haya muerto. Pero, como soy pobre, nadie de mi aldea quiera padrinarlo. Por eso voy a otro lugar en busca de un padrino. El transeúnte le dijo Yo seré el padrino de tu hijo. El mullic se alegró mucho, dio las gracias al transeúnte y preguntó ¿Y quién será la madrina? La hija del comerciante contestó al transeúnte Vete a la ciudad de la plaza, verás una tienda en una casa de piedra. Entra en esa casa y ruégale al comerciante que su hija sea la madrina de tu niño. El campesino vaciló ¿Cómo podría dirigirme? ¿A este acuderado comerciante me despediría? No te preocupes de eso, haz lo que te digo. Mañana por la mañana iré a tu casa, estaré preparado. El campesino regresó a su casa después, se dirigió a la ciudad. El comerciante en persona le salió al encuentro. ¿Qué deseas? Señor comerciante, Dios me ha enviado un hijo para que cuide de él mientras soy joven para consuelo de mi vejez y para que rece por mi alma cuando me muera. Haz el favor de permitirle a tu hija que sea la madrina. ¿Cuándo será el bautizo? Mañana por la mañana. Pues bien, vete con Dios. Mi hija irá mañana a la hora de la misa. Al día siguiente llegaron los padrinos. En cuanto bautizaron al niño, el padrino se fue y no se supo quién era. Desde entonces no lo volvieron a ver más. El niño iba creciendo con gran alegría de sus padres. Era fuerte, trabajador, inteligente, pacífico. Cuando cumplió los diez años, sus padres lo mandaron a la escuela. En un año aprendió lo que otros aprenden en cinco. Y ya no le quedaba nada que aprender. Cuando llegó la Semana Santa, el niño fue a felicitar las Pascuas de Resurrección a su madrina. Al regresar a su casa preguntó. Padrecitos, ¿dónde vive mi padrino? Quiero ir a felicitarlo también. No sabemos, hijo querido, dónde vive tu padrino. Esto nos causa profunda tristeza. No lo hemos vuelto a ver desde el día de tu bautizo. No sabemos dónde reside ni si está vivo. Padrecitos, déjenme ir a buscarlo, suplicó el niño. Y los padres accedieron. El niño salió de su casa y se fue camino delante. Anduvo mediodía y se encontró con un transeúnte que le preguntó. ¿A dónde vas, muchacho? He felicitado las Pascuas a mi madrina. También deseaba felicitar a mi padrino. Pero mis padres ignoran su paradero. No lo han vuelto a ver desde que me bautizaron, ni saben si está vivo. Voy en busca de él. Entonces el transeúnte dijo. Yo soy tu padrino. El niño se alegró mucho y preguntó. ¿A dónde vas ahora, padrino? Si te diriges a nuestra aldea, ven a mi casa. No tengo tiempo para ir a tu casa. Tengo que hacer. Ven a verme tú mañana, le contestó el padrino. ¿Y cómo te encontraré? Camina de frente hacia el levante. Llegarás a un bosque y en medio de él verás una praderita. Siéntate a descansar en ella y observa lo que veas allí. Al salir del bosque encontrarás un jardín que rodea una casita con tejado de oro. Aquella es mi casa. Acércate a la verja. Yo saldré a recibirte. Diciendo esto, el padrino desapareció. El niño se puso en camino tal como se lo había ordenado su padrino. Anduvo, anduvo, atravesó un bosque y llegó a una paraderita. Allí vio un pino, en una de cuyas ramas pendía un tronco de roble atado con una cuerda. Debajo del tronco había una artesa llena de miel. El niño se puso a pensar qué significaba todo aquello. Entonces se oyeron chasquidos y apareció una cosa seguida de cuatro oseznos. La osa olfateó y se dirigió hacia la artesana, introdujo el hocico en la miel y llamó a sus pequeños. Estos se lanzaron hacia la artesana. El tronco osciló levemente, empujando a los ocesnos. Al ver esto, la osa dio un empellón al tronco. Este osciló y volvió a golpear a los ositos. Los ositos lanzaron un gemido y salieron despedidos. La osa gruñó y agarrando el tronco los arrejó lejos de sí. El tronco salió volando muy alto por los aires. Entonces el mayor de los ositos corrió a la artesa. Los demás quisieron seguir su ejemplo, pero aún no les había dado tiempo de llegar cuando el tronco volvió a su posición normal, matando al osito. Gruyendo la oza lanzó el tronco hacia arriba con todas sus fuerzas. El tronco llegó muy alto, por encima de la rama de la que estaba colgado, con lo que se aflojó la cuerda. Entonces la osa y los pequeños corrieron de nuevo a la artesa. Pero a medida que el tronco volvía a su posición normal, iba adquiriendo más velocidad. Golpeó en la cabeza a la osa y la mató. Entonces los ocesnos salieron huyendo. Muy sorprendido, el niño siguió su camino y llegó a un espacioso jardín donde se alzaba la casa con tejado de oro. Junto a la verja se hallaba su padrino, sonriéndole. Ni en sueños había visto el niño la belleza y la alegría que reinaba en aquel jardín. El padrino lo condujo a la casa, aún más regia que el jardín, y le enseñó sus magníficas y alegres habitaciones. Luego llevándolo junto a la puerta sellada, le dijo. ¿Ves esta puerta? No tiene candado. Tan solo está sellada. Podrías abrirla, pero no quiero que lo hagas. Instálate aquí, pasea y haz lo que quieras. Disfruta de todo esto, pero solo te encargo una cosa. No traspases esta puerta. Y si lo hicieras, recuerda lo que viste en el bosque. Diciendo esto el padrino se marchó. El lejado se sentía alegre y satisfecho. Habían transcurrido ya treinta años desde que estaba allí, pero él se imaginaba que solo habían sido tres horas. Y entonces se acercó a la puerta sellada y pensó. ¿Por qué me habrá prohibido mi padrino entrar en esta habitación? Voy a ver lo que hay dentro de ella. Empujó la puerta y entró. Pudo comprobar que aquella era la habitación mejor y más espaciosa de toda la casa. En el centro había un trono de oro. El lejado recorrió la sala, se acercó al trono, subió las gradas y tomó asiento. Entonces vio que junto al trono había un cetro. Lo tomó en las manos y en el mismo instante se derrumbaron las cuatro paredes, dejando descubierto al mundo entero. Ante él divisó el par y los buques navegando. A la derecha vio unos pueblos desconocidos habitados por gente no cristiana. A la izquierda vivían cristianos pero no eran rusos. Y finalmente, detrás de él, se veía el pueblo ruso. Voy a ver lo que ocurre en mi casa. ¿Habrá sido buena la cosecha? Se dijo mirando en dirección a las tierras de su padre. Empezó a contar las gavillas para saber si habían recogido mucho trigo. Cuando vio avanzar un carro guiado por un mullic. Era el ladrón basil que se dirigía al campo a robar las gavillas. Irritado el lejado gritó. ¡Padrecito, están robando el trigo! El padre se despertó. He soñado que están robando nuestro campo, voy a verlo, pensó. Y montando un caballo se dirigió sus tierras. Al llegar, descubrió a Abasil y llamó a los campesinos a su ayuda. Azotaron a Abasil y maniatado lo condujeron a la cárcel. El ahijado miró a la ciudad donde residía su madrina. Esta se había casado con un comerciante. Se hallaba durmiendo y, mientras su marido se dirigía a casa de su amante, el ahijado le gritó a su madrina. Levántate, levántate que tu marido está haciendo cosas malas. La mujer se levantó. Fue en busca de su esposo, lo avergonzó y lo echó de su lado. Después el ahijado miró a su casa. Su madre dormía sin darse cuenta de que se había introducido en la isma un ladrón. ¿Qué estaba forzando un baúl? Entonces la madre se despertó y dio un grito. El malhechor se abrazó sobre ella ablandiendo un hacha. Sin poderse contener, el ahijado lanzó el cetro y le dio la sien al ladrón matándolo en el acto. En aquel instante, se volvieron a cerrar las paredes, quedando la sala como antes. Entonces se abrió la puerta y apareció el padrino. Se acercó a su ahijado. Le tomó de la mano y, bajándolo del trono, le dijo. No has cumplido mi orden. Lo primero que has hecho mal fue abrir esta puerta. Lo segundo, subir al trono y lo tercero, añadir mucho mal al mundo. Permaneciendo media hora más en el trono, hubieras echado a perder medio mundo. El padrino sentó luego al ahijado en el trono y cogió el cetro. Otra vez se derrumbaron las paredes y se vio todo lo que ocurría en el mundo. El padrino dijo. Mira lo que le has hecho a tu padre. Basile ha estado un año en la cárcel, con lo que se ha exasperado aún más. ¿Ves? Ha dejado escapar dos caballos de tu padre y está incendiando su granja. Esto es lo que has conseguido. Después el padrino mandó a su ahijado que mirara en otra dirección. Ya hace un año que el marido de tu madrina ha abandonado a esta. Su amante ha desaparecido y él se ha marchado por ahí con otras mujeres. Tu madrina se ha entregado a la bebida a causa de su pena, dijo el padrino. Y le mandó al ahijado que mirase hacia su casa. Entonces éste vio a su madre que lloraba, arrepentida de sus pecados, diciendo. Mejor sería que me hubiese matado el bandido. No habría yo pecado tanto. He aquí lo que has hecho a tu madre. Y el padrino le mandó al ahijado que mirase hacia abajo. Allí vio al bandido en el purgatorio. Después el padrino dijo. Este malhechor ha asesinado nueve personas. Debía de haber redimido sus pecados, pero al matarlo, los ha tomado sobre ti. Ahora eres tú quien debe dar cuenta de sus pecados. He aquí lo que te has buscado. La osa empujó por primera vez el tronco del roble y con ello solo molestó a los ofesnos. Lo empujó por segunda vez y mató al mayor de ellos. Y cuando lo hizo por tercera vez, halló la muerte. Lo mismo has hecho tú. Te doy treinta años de plazo. Vete por el mundo a redimir los pecados del bandido. Si lo redimes tendrás que ocupar su puesto. El ahijado preguntó. ¿Cómo puedo yo redimir sus pecados? Cuando hayas aniquilado tanto mal en el mundo como fue el que has hecho, entonces habrás redimido tus pecados y los de ese hombre. Y como aniquilar un mal, volvió a inquirir el ahijado. Camina en línea recta, en dirección al levante hasta que llegues a un campo. Observa lo que hacen los hombres y enséñales lo que sepas. Luego sigue tu camino, observando lo que veas. Al cuarto día de marcha llegarás a un bosque donde hay una ermita. En ella vive un hermitaño. Cuéntale todo lo que hayas visto y él te enseñará lo que debes hacer. Cuando cumplas todo lo que te manda el ermitaño, habrás redimido tus pecados y los del bandido. Diciendo esto el padrino acompañó a su ahijado hasta la verja del jardín y le despidió. El ahijado se puso en camino pensando, ¿cómo destruir el mal? ¿Qué debo hacer para aniquilarlo sin tomar sobre mí los pecados de los demás? Meditó sobre esto, mas no pudo llegar a ninguna conclusión. Anduvo mucho y llegó a un campo. El trigo estaba muy crecido y granado y a punto ya para segarlo. Una ternera había entrado en el sembrado y los campesinos montados la perseguían de un lado para otro. La ternera se disponía a saltar fuera del trigo, pero asustándose de los hombres, volvía a meterse en el campo. Y de nuevo la perseguían los aldeanos junto a la vereda. Una mujer lloraba y decía, Van a agotar a mi ternera. Entonces el ahijado les dijo a los campesinos, ¿Por qué obran así? Salgan todos fuera del trigo y que la mujer llame a la ternera. Los campesinos obedecieron. La mujer se acercó al sembrado y se puso a llamar a la ternera. El animal le hirió las orejas, permaneció un rato escuchando y salió corriendo hacia su ama. Todos se alegraron mucho. El ahijado siguió su camino pensando, Ahora veo que el mal se multiplica con el mal. Cuanto más se le persigue, tanto más se difunde. Pero lo que no sé es cómo se podría destruir. La ternera ha obedecido a su ama, pero, Si no lo hubiera hecho, ¿Cómo hacerla salir del trigo? Por más que meditó sobre esto, No llegó a ninguna conclusión Y siguió camino adelante. El ahijado anduvo mucho hasta que llegó a una aldea. En una isla donde solo había una mujer que estaba fregando, El ahijado pidió permiso para pernoctar. Se instaló en un banco y observó a la dueña de la isla. Había terminado de fregar el suelo y se puso a limpiar la mesa. La frotaba sin conseguir dejarla limpia, Pues el paño que utilizaba estaba sucio. El ahijado preguntó, ¿Qué haces, mujer? ¿No ves que estoy limpiando en vísperas de las fiestas? Pero no hay manera de dejar limpia esta mesa. Estoy completamente agotada. Antes debes aclarar el paño. La mujer obedeció y no tardó en dejar limpia la mesa. Gracias por haberme enseñado, dijo. A la mañana siguiente el ahijado se despidió Y emprendió de nuevo la marcha. Anduvo mucho hasta que llegó a un bosque. Allí vio a varios hombres que estaban curvando unos arcos. Al acercarse se dio cuenta de que los hombres daban vueltas, Pero los arcos no se curvaban. Se les movía el banco, pues no estaba fijado. Entonces les dijo, ¿Qué hacen, muchachos? Estamos curvando arcos. Los hemos remojado dos veces ya. Nos hemos extenuado sin haber logrado curvarlos. Deben fijar el banco. Los mullis obedecieron y entonces se les dio bien el trabajo. El ahijado pernoctó con ellos y... Después siguió su camino. Anduvo durante todo el día y toda la noche. Al amanecer, llegó a un lugar donde se hallaban unos pastores. Se detuvo a descansar junto a ellos. Los pastores que ya habían recogido el ganado, Trataban de encender una hoguera. Encendieron unas ramas secas y antes de que se hubiesen prendido, Echaron encima ramas húmedas. Con lo cual apagaron el fuego. Varias veces trataron de encender la hoguera del mismo modo, Sin conseguirlo. Entonces les dijo el ahijado, No se apresuren tanto en echar las ramas húmedas. Esperen primero que se prendan bien las secas. Entonces podrán echar las húmedas que también se prenderán. Los pastores hicieron lo que le aconsejaba el ahijado Y entonces se prendió la hoguera. Después de permanecer un rato con ellos, El ahijado volvió a ponerse en camino. Iba pensando qué significaba lo que había visto, Pero no llegó a entenderlo. Después de caminar todo el día, Llegó a otro bosque donde había una ermita. Se acercó y llamó a la puerta. Alguien preguntó desde dentro, ¿Quién es? Un gran pecador que va a redimir los pecados de sus semejantes. Salió el ermitaño y le hizo varias preguntas. El ahijado le relató Todo lo que le había ocurrido Desde que se encontró con su padrino. He comprendido que no se puede aniquilar el mal por medio del mal. Pero no llegó a entender cómo debe destruirse. Entonces le dijo el ermitaño, Dime lo que has visto en el camino. El ahijado les relató todo lo que había visto hasta llegar allí. El ermitaño le escuchó atentamente. Después entró en la ermita y salió trayendo un hacha. Vámonos, dijo. Llegaron hasta un árbol y el ermitaño, mostrándoselo al ahijado, le ordenó. ¡Dala este árbol! Dando varios hachazos, el ahijado derribó el árbol. Pártelo en tres, dijo el ermitaño. El ahijado cumplió la orden. Entonces el ermitaño entró en la ermita y salió de nuevo trayendo fuego. Quema estos tres troncos. El ahijado los prendió a los troncos y ardieron hasta convertirse en tizones. Ahora planta estos tizones. El ahijado hizo lo que le mandaban. ¿Ves el río que corre al pie de esta montaña? Tienes que regar estos tizones trayendo en la boca el agua. Riega primero el segundo y el tercero. Lo mismo que le enseñaste a la mujer, a los artesanos y a los pastores lo que debían de hacer. Cuando estos tizones crezcan y se conviertan en manzanos, sabrás cómo aniquilar el mal y redimir los pecados. El ahijado se fue hacia el río. Se llenó la boca de agua, regó un tizón, volvió al río y luego regó los otros dos. Sintiéndose cansado y hambriento, se dirigió a la ermita para pedir algún alimento al ermitaño, pero al entrar en ella, lo halló muerto. El ahijado encontró unos mendrugos de pan y se los comió. Luego buscó una azada y fue a cavar una fosa para enterrar al viejo. De noche regaba los tizones y, durante el día, cavaba la fosa. Cuando estuvo preparada la fosa y el ahijado se disponía a enterrar al ermitaño, llegaron la gente de la ciudad trayendo alimentos para el viejo. Entonces se enteraron de que éste había muerto, dejando en su puesto al ahijado. Dieron sepultura al ermitaño, lo dejaron pan al ahijado y le prometieron traerle más y se fueron. El ahijado se quedó a vivir en el pueblo del viejo. Cumplía lo que aquel le había mandado. Dregaba los tres tizones trayendo el agua en la boca y se alimentaba con las limosnas de la gente. Así transcurrió un año. Corrieron rumores de que en el bosque vivía un santo varón que redimía sus pecados. Mucha gente visitaba al ahijado. También solían ir a ver los comerciantes ricos que le llevaban obsequios. El ahijado tomaba tan solo lo que necesitaba y repartía entre los demás, entre los pobres. Desde entonces el ahijado dedicaba mediodía a regar los tizones y la otra mitad, a recibir a la gente y descansar. Pensaba que, cuando le había mandado a vivir así, era esta la manera de redimir los pecados y de destruir el mal. Así transcurrió otro año. El ahijado no dejó de regar ni un solo día. Pero los tizones no crecían. Una vez oyó que cabalgaba un hombre entonando una canción. Salió a ver quién era. Montando un hermoso caballo con buena silla, se acercaba un hombre joven fuerte y bien vestido. El ahijado se detuvo y le preguntó quién era y a dónde se dirigía. Soy un malhechor. Asalto a la gente por los caminos. Cuantas más personas mato, tanto más alegres son mis canciones. El ahijado se horrorizó y pensó cómo aniquilar el mal en semejante hombre. Me resulta fácil convencer a las personas que vienen a verme, pues se arrepienten por sí mismas. En cambio este hombre se jacta del daño que hace. Sin pronunciar ni una palabra más, el ahijado se apartó del bandido mientras pensaba ¿qué hacer? Si este hombre se aficiona a venir por aquí, asustará a la gente si éstas dejarán de visitarme. Con ellos se verán perjudicadas y además ¿de qué viviría yo? Entonces se dirigió al bandido diciéndole Las gentes que vienen aquí no se jactan del mal que han hecho. Vienen a arrepentirse y a rezar por sus pecados. Arrepiéntete también si temes a Dios. Pero si no quieres hacerlo, márchate y no vuelvas por aquí. No me turbes ni asustes a la gente. Si no obedeces te castigará a Dios. El bandido se echó a reír. No temo a Dios ni te obedeceré. Tú no eres quien para mandarme. Te alimentas por medio de tus oraciones y yo por medio del robo. Todos tenemos que comer. Predica a las mujeres que vienen a verte. A mí no tienes que enseñarme nada. Por haberme hablado de Dios mañana mataré a dos personas más. También te mataría a ti, pero no quiero mancharme las manos. No vuelvas a ponerte ante mi vista desde ahora en adelante. Un día, después de haber regado los tizones, el ahijado se hallaba descansando en la ermita. Miraba el sendero esperando ver aparecer a la gente. Pero aquel día nadie lo visitó. El ahijado permaneció solo hasta la noche. Se sintió invadido por la tristeza y meditó sobre su vida. Recordó que el bandido le había reprochado que sus oraciones le sirvieran de medio para sustentarse. No vivo según me ha ordenado el ermitaño. Me ha impuesto una penitencia para redimir los pecados. En cambio yo obtengo beneficios de ella y hasta he llegado a hacerme célebre. Cuando estoy solo me aburro y si viene gente a visitarme, lo único que me alegra es que difunde mi santidad. No es así como debo vivir. Aún no he redimido los antiguos pecados y ya he cometido otros nuevos. Me iré a otro lugar del bosque para que la gente no me encuentre. Iniciaré una nueva vida para redimir los antiguos pecados y no cometer otros nuevos. Entonces, tomó un zurrón con mendrugos de pan y una azada para construirse una choza en el lugar solitario. Cuando iba camino delante, vio al bandido que venía a su encuentro. Atemorizado quiso huir, pero el bandido lo alcanzó y le preguntó ¿A dónde vas? El ahijado le contó que deseaba ocultarse de la gente estableciéndose en un lugar solitario. El malhechor se sorprendió. ¿Con qué te vas a sustentar si deja a visitarte la gente? El ahijado ni siquiera había pensado en esto. Me alimentaré con lo que Dios me mande, le respondió. El bandido prosiguió su camino. No le he dicho nada acerca de tu vida. Tal vez se arrepienta ahora. Hoy parece estar de mejor talante por eso porque no le he dicho nada acerca de su vida. No me ha amenazado con matarme, pensó y le gritó. Debías arrepentirte. No podrás huir de Dios. El malhechor volvió, grupa, sacó un puñal y lo blandió. El ahijado huyó, bosque adentro. El bandido no le persiguió, solo le dijo. Viejo, te he perdonado dos veces. No te presentes ante mí por tercera vez, pues te mataré. Al decir esto desapareció. Por la noche el ahijado fue a regar los tizones y vio que uno de ellos había retoñado. El ahijado vivió solitario sin ver a nadie. Se le acabaron los mendrugos. Ahora comeré raíces, pensó. En cuanto se puso a buscar raíces, vio una bolsita con mendrugos de pan colgada de una rama. Cogió la bolsa y se alimentó con aquellos mendrugos. Cuando se le terminaron, halló otra bolsa con pan en la misma rama. Allí vivía el ahijado. Solo tenía un motivo de sufrimiento, su temor al bandido. En cuanto lo oía cabalgarse, escondía pensando, me matará sin darme tiempo de redimir los pecados. De este modo transcurrieron diez años. El manzano crecía y los otros dos tizones seguían en el mismo estado. Un día después de regar el manzano y los tizones, el ahijado se sentó a descansar. He pecado temiendo morir. Si Dios los dispone así, dedimiré los pecados por medio de la muerte, pensó. Y al punto oyó que venía el malhechor lanzando invectivas. Lo bueno y lo malo solo me puede venir de Dios, se dijo el ahijado. Y fue al encuentro del bandido. Este no venía solo. En su caballo traía un hombre amordazado y maniatado. El ahijado detuvo al malhechor. ¿A dónde llevas a este hombre? Al bosque. Es el hijo de un comerciante. ¿No quieres revelarme dónde guarda su padre el dinero? Lo azotaré hasta que me lo diga. Diciendo esto, el bandido se disponía a seguir adelante, pero el ahijado se lo impidió, haciendo las bridas del caballo. Suelta a este hombre. El malhechor se irritó e hizo además de pegar al ahijado. ¿Quieres correr la misma suerte que él? Ya te he dicho que te voy a matar. Suelta al caballo. Pero el ahijado permaneció impávido. No me impone solo, temo a Dios. Deja en paz a ese hombre. El bandido se entristeció, sacó un puñal, y cortando las cuerdas dejó en libertad al hijo del comerciante. Marcharse los dos y no se vuelvan a poner ante mi vista, dijo. El hijo del comerciante salió del caballo y echó a correr. El bandido iba a reemprender la marcha, pero el ahijado lo detuvo y le aconsejó que cambiara de manera de vivir. El malhechor lo escuchó en silencio, alejándose sin proferir palabra. A la mañana siguiente el ahijado vio que había retollado el segundo dizón. Transcurrieron otros diez años. El ahijado no deseaba nada. No temía a nadie, y en su corazón reinaba la alegría. ¿Qué bienestar tan grande concede Dios a los hombres? En vano se atormentan. Podrían vivir felices, se decía. Y recordó todo el mal de la humanidad y se compadeció de los hombres. ¿Hago mal en vivir así? ¿Es necesario ir a decir a los hombres lo que sé? Pensó. Y entonces oyó que venía el bandido. Lo dejó pasar de largo. No merece la pena hablar con él. Ni siquiera me entenderá. Pero después cambió de parecer. Alcanzó al bandido que cabalgaba triste mirando hacia el suelo. Lo contempló y sapiado de él. Hermano querido, compadécete de tu alma. No olvides que llevas en ti el soplo divino. Sufres atormentas a tus semejantes y has de padecer aún más. ¿Dios te quiere tanto? No te pierdas, hermano. Cambia tu vida. Exclamó el ahijado haciendo por una rodilla al malhechor. Este frunció el seño y volviéndose dijo, Déjame. El ahijado sujetó con más fuerza al bandido y se deshizo en lágrimas. Viejo, me has vencido. He luchado contra ti durante veinte años, pero has podido conmigo. Haz de mí lo que desees. Ya no tengo poder sobre ti. La primera vez que has tratado de convencerme, tan solo lograste irritarme. He meditado sobre tus palabras, cuando supe que te habías apartado de la gente y que nada necesitabas de los hombres. Desde entonces, yo te ponía los mendrugos en la rama del árbol. El ahijado recordó en aquel momento que la mujer solo logró limpiar la mesa una vez que hubo aclarado el paño. Cuando dejó de procurarse y de preocuparse de sí mismo, purificó su corazón y comenzó a purificarlo de sus semejantes. Mi corazón se conmovió al ver que no temías a la muerte. Prosiguió el bandido. El ahijado recordó entonces que los artesanos solo pudieron curvar los arcos cuando fijaron el banco. Cuando él dejó de temer a la muerte, afianzó su vida en Dios y venció un corazón invencible. Mi corazón se dulcificó solamente cuando te compadeciste de mí y te echaste a llorar. Invadido por la alegría, el ahijado llevó al bandido al lugar donde estaban plantados los tizones. También el tercero se había convertido en un manzano. Entonces recordó el ahijado que los pastores solo consiguieron prender las ramas mojadas cuando el fuego estuvo bien encendido, cuando se inflamó su corazón, se dulcificó el del malhechor. Fue inmensa la alegría del ahijado cuando comprendió que había redimido los pecados que pesaban sobre él. Después de relatar su vida al bandido, el ahijado murió. El malhechor le dio sepultura y, redimido, comenzó a vivir según le había dicho el ahijado, enseñando a las gentes. Fim. 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 ¡Gracias!